Yo me estoy cansando de quererte tanto Y de verte triste una y otra vez De cuidarte siempre y de secar tu llanto Pero tú no te has cansado de perder Me retiro de tu vida y de tu lado Aunque aún me encantas, esa es la verdad Ya entendí que en mí no está lo que has buscado Y que nunca me verás como algo más Deberías enamorarte de alguien que valga la pena Pero a ti parece que entre más te mienten Más te aferras Porque no te enamoras de quien muera por tus labios Del que haga cualquier cosa para no verte llorando De alguien que se ponga a temblar si estás enfrente Porque siempre te enredas con el que no te conviene Porque no te enamoras de alguien que sepa quererte De alguien que lo cambie todo Nada más por verte De quien se sienta fuerte si camina de tu mano De un hombre que te llene Aunque no te esté tocando Porque no te enamoras de alguien que no te enamoras de alguien como yo Para que no me duela tanto Porque no te enamoras de quien muera por tus labios De quien se sienta fuerte si camina de tu mano De un hombre que te llene Aunque no te esté tocando Porque no te enamoras de alguien como yo Para que no me duela tanto